La noticia de la hora llega gracias a Importadora Dental Mendoza. La noticia de la hora llega gracias a Importadora Dental Mendoza. La noticia de la hora llega gracias a Importadora Dental Mendoza. La noticia de la hora se encuentra en el lugar, realizando todo el trabajo técnico que se requiere en este tipo de accidentes. Mientras que las personas fallecidas van a ser trasladadas a la morgue del cementerio general de la ciudad de Oruro, para que posteriormente sean identificados por sus familiares. Reiteramos, entre los fallecidos hay personas de sexo femenino y masculino, y también menores de edad que lamentablemente llegan a fallecer en este hecho de tránsito. También debemos de informarles de que los dos vehículos, tanto el vehículo tráiler de servicio particular y el minibus, presentan daños de mucha consideración. Es uno de los hechos más trágicos de lo que va de este mes de abril. Lo ocurrido reiteramos acá en la carretera Oruro-Pisiga. Más adelante vamos a tener un informe oficial a través de nuestra página de Noticias de Oruro Doble Impacto, para que ustedes conozcan mayores detalles. Las personas no han sido identificadas de momento. Todos van a ser trasladados a la morgue del cementerio general. Hay algunas personas que están atriccionadas al interior del minibus, quienes van a ser posteriormente rescatados en los garajes de tránsito, ya que los ocupantes que estaban en la parte delantera han quedado atriccionados. Más detalles será en nuestra transmisión a través de Noticias de Oruro Doble Impacto. El duinchoque desde la ciudad de Oruro para todo el país y el exterior. Noticias de Oruro Noticias de Oruro Taller de Mecánica, Chapa y Pintura, Los Restauradores. Restauramos vehículos, chocados, volcados y mucho más. Taller de Mecánica, Chapa y Pintura, Los Restauradores. Celular 718-55-444. No somos los únicos, pero sí los mejores. No somos los únicos, pero sí las ganaderos del colegio. No somos los únicos, pero sí los mejores. No somos los únicos, pero sí los mejores. ¡Gracias!